Música Yo me llamo Celso, aunque en internet me conocen mejor como Chelsea Y soy una escritora y tallerista y hoy en día también booktoker Me dedico a la difusión de libros y a la crítica literaria y cultural como en internet Eso es como quien soy hoy en día Yo creo que ambas cosas están relacionadas con que siempre fui un niño más bien solitario Todavía me considero una persona más bien solitaria en cualquier caso Y frente a esa infancia un poco como a solas Creo que un gran entretenimiento que tenía entre medio era la lectura Y según yo de ser como una persona que lea, una persona que escriba Y solo un paso de distancia Así que eventualmente empecé cuando muy chico Como tipo 7, 8 años, si es que no más grande tal vez Escribía como fanfic sobre mí y mis amigos Como esas cosas que uno escribe cuando es chico, ¿cachai? No mirándolas como en desmedro, por supuesto Y de ahí en adelante como que me seguí movilizando en ese mundo Creo que siempre tuve muy claro que quería dedicarme al área de la literatura Ay, qué difícil la pregunta No sé, algo así como latero pero seductor Algo por ese estilo Como fome pero cautivante Uno, dos, dos, tres Sí, no, qué cringe Igual esos cuentos los escribí hace mucho tiempo Cuando recién salí de la U hace como 5 años Igual esos cuentos les fue bien Solo que creo que yo no les tengo tanto cariño en mi memoria La muerte del ñoqui lo publiqué en una revista de la Universidad de Nueva York De hecho Y Los caminos de Evelyn se ganó un premio del Ministerio de Cultura Así que como que están validados como por la escena Pero siento que yo no los quiero tanto Como que no sé si aprecio tanto a la persona que era en ese momento Tengo otro cuento publicado por lo demás Se llama Rumor Y lo publiqué el año pasado en una revista de ciencia ficción que se llama Imagi Esa revista creo que se agotó ya No sé si van a sacar un nuevo número Quizás yo vuelva a reeditar por mi cuenta ese cuento Y bueno, sí, estoy preparando igual un novelario Que le digo ahora Como un compilado de tres novelas Espero tenerlo listo para fin de año Para publicarlo durante el primer semestre del próximo Pero vamos a ver qué pasa con eso Uy, sí, miles Seda del italiano Alessandro Varico es uno, por ejemplo Creo que es un libro muy simple Pero muy bello al mismo tiempo El necrófilo de Gabriel Vitkopp También es uno que me gusta mucho Es muy grotesco Pero está escrito de una manera muy sofisticada Y pienso que me encantaría llegar como a ese nivel Y bueno, hace poco el poeta chileno de Alejandro Zambra También me gustó muchísimo Siento que me hubiese encantado poder escribir ese libro Uy, yo seguramente Con algún actor de mi gusto Como, no sé, Miles Heiser o Andas a Ver tú Pero sí, no sé O si no, quizás Quizás debería escribir un fanfic Como entre tiktokers, por ejemplo Igual sería chistoso Miles Uno que resiento mucho no haber podido terminar Es 200666 de Roberto Bolaño No porque sea malo De hecho el libro es buenísimo Pero como que era tan extenso Como sus mil páginas Que no fui capaz, en verdad Espero retomarlo algún día De hecho puede ser un poco bueno De hecho puede ser un poco bueno Uno, dos, tres Y una sentada en la escalera Ahí Voy Uno, dos, tres Contrario a lo que mucha gente piensa En mi For You page Casi no aparecen libros Como que no estoy en el lado booktok de tiktok Tampoco me aparecen influencers De hecho cuando mis amigos me comentan Como no sé Las usodichas y tal cosa Como que no tengo idea De quiénes son los influencers en Chile Sé que suena pretencioso decirlo Pero no Simplemente no sé quiénes son O sea, cacho algunos Yo creo que lo que me aparece directamente Son como datos curiosos de cosas Como Esta es la poli ya no sé cuánto Este es su ciclo de vida Cachai Como cosas por el estilo Hartas cosas sobre arte y arquitectura Me aparecen Que me interesan harto También un poco como de discurso Sobre la comunidad LGBT Me parece harto Tanto como en el rollo como humorístico Relatable Como que uno se puede identificar con eso Así como Yawa Es más como intelectual Otroides entre medio Pero sí Como que ese es un poco mi Y weas absurdas Como mucho humor como absurdo Sí Me gustaría pensar Que la gente que en verdad Interactúa con mis videos Son Colas Latinoamericanas De hecho Chile es un porcentaje muy pequeño De mi público Como 30% Como una wea así El resto son como De otras partes de Latinoamérica Así que me gusta pensarme Como un Entre comillas Influencer Del continente Más que como del país Propiamente tal Colas por supuesto Me gusta pensar Que gente con algún nivel De pensamiento crítico Por lo general Contra la cultura De la cancelación También Y contra la cultura Del bien Igual Y eso Y eso como rupturistas Pero no performáticos ¿Cachai? Como eso pienso de ellos Sí Yo Bueno Esa es la razón Por la que comencé En Tik Tok De hecho Porque quería generar Una audiencia Para mis talleres Que son Mi formato de vida Al final Como mi sustento En que bueno Gracias a la plataforma Igual ahora tengo Suficientes tallerines Para vivir modestamente Y lo que hago Son básicamente Clubes de lectura Crítica Que les pongo Porque en verdad Me gusta que pensemos Y que incorporemos Como otros elementos A la sesión Y talleres de escritura Creativa También El taller clásico Que hacemos junto Con la Wiki Que es mi colega Ella es artista visual Y es de Venezuela Se llama El taller permanente Que es todas las semanas De hecho Ella va a estar Dirigiendo la sesión De hoy día Porque yo tengo Que estar en un conversatorio Y es un ejercicio De lectura Cada semana Con un ejercicio De escritura también Y paralelamente Ambos hacemos Como nuestros respectivos Talleres Como ella tiene uno Que es como Cine y literatura Y yo me dedico A otros que son Como clubes de lectura Ya más como duros Como no sé Narrativa erótica Narrativa LGBT Cosas por el estilo Voy Uno Dos Tres Es para atrás Porque creo que me muevo Mucho Uno Dos Y dos Ahí sí Yo creo que lo que la gente No dimensiona de mí Es que no disfruto Tanto hablando de libros Como ellos creen No porque no me guste Evidentemente La gran parte de mi vida Gira en eso Pero yo creo que Precisamente por eso mismo Como hablo de eso Todas las semanas Tengo que inventar Videos para hacer Como que creo que No sé Me ha pasado que tengo Citas Tinder Y los cabros Me intentan meter Como conversa Esas características Y yo soy como No sé si No sé si soy tan fan De ese elemento reiterativo Como que prefiero hablar De otras cosas en realidad Bueno Como libro Voy a recomendar Uno de los últimos Que leí Que se llama Carne de perra Es de Fátima Cime Y lo republicó La editorial Cuneta Este año Si bien el libro Es como del 2009 Que es sobre Una enfermera Que es torturada En dictadura Pero que de cierta forma Se enamora De su torturador Es un libro Muy brutal Y muy como Grotesco En alto nivel Pero también Muy conmovedor Como que siento Que es una lectura Renovada para mí Respecto a la dictadura Un álbum Puta Yo creo que Hace años Que vengo rayando Con un mismo álbum Que es El recto verso De una banda francesa Que se llama Paradis Que es como Muy como Lunch House Electrónica Como de ascensor En algún nivel Pero me gusta Galeta Siento que es como Muy homoerótico También Y si tuviera que Recomendar alguna Película Bueno La última que vi Que me gustó harto Es Pearl De no sé Como se llama El director Ti algo Pero filo Es una de A24 Que se trata Sobre una cabra Que quiere hacerse Famosa a toda costa Yo Quizás si te puedes Acercar un poco Hacia acá Sí Por ahí Acá Tres Tres Acercar un poco Si Si No 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 Es Ni Li 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 Voy 1, 2, 3 Voy 1, 2, 3 Voy 1, 2, 3